¡Hola! 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 Aquí estamos de vuelta y estamos súper contentos porque tenemos en cabina a Ramón Santana que viene con una gran noticia. A mí me encanta. Ramón es director de... bueno, él es director, ¿verdad? Y nos viene a traer una nueva obra que viene por ahí. Y a mí me encanta, Ramón, que cada vez que voy a ver una obra dirigida por él, uno como cuando ve a un actor, uno como que espera cierta cosa ese actor porque ya conoce cómo trabaja. Tiene expectativas. Sí, sí, sí. Pero no, olvídense de eso. Cada vez que Ramón esté dirigiendo una obra, si tú esperabas algo de un actor, te vas a encontrar todo lo opuesto. Él pone al actor que lo saca de su zona de confort. O sea, es súper todo inesperadizo. Me encanta, de parte de que son propuestas súper novedosas. En este caso, estamos hablando de la obra Terror. Cuéntanos, ¿qué es Terror? ¿Qué nos traes esta vez? Ay, qué bueno, qué bella, qué bella. Gracias. Siempre me encanta verte. Terror es un espectáculo que yo tengo trabajando hace como siete años, la verdad. La tenía allí como preparando ese guiso, como quien dice. Este, es un espectáculo muy, muy interesante, interactivo, en el que el público es prácticamente el gran protagonista del espectáculo. Ay, ay, ay. Porque son quienes deciden incluso el final de la historia. ¡Wow! La obra tiene dos finales alternativos y dependiendo de la decisión del público, pues cada noche van a poder ver un final diferente. Es la historia de un piloto que tomó la difícil decisión de derribar un avión con 164 pasajeros a bordo porque ese avión fue secuestrado por unos terroristas que amenazaban con estrellar el avión contra un estadio con 70.000 personas. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! Entonces, a él le están haciendo un juicio a ver si Casey se hizo lo correcto, si sacrificar la vida de esas 164 personas, pero salvar a las 70.000 personas que estaban en el estadio. Claro, luego, en un principio parece como que, bueno, me sacrificó menos personas para salvar a más, pero no es tan así el asunto. Además, cada vida cuenta, claro, ¿no? Y cada vida cuenta, todo el mundo, cada vida es valiosa. O sea, incluso hay un momento en el que le preguntan, ¿usted hubiese lanzado el misil si su familia estuviese dentro de ese avión? ¡Ay, ay, ay! ¿Entienden? Entonces, ¡Wow! Y la querellante, que es quien pone la querella, obviamente, es la esposa de uno de los pasajeros que muere. O sea, él no estaba dentro del avión. No, 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 el oficial de la Fuerza Aérea, que son pilotos de combate, entonces, él por proteger a su nación, ¿entienden? Entonces, tomó esa, pero fue una decisión de él. Incluso a él, en el protocolo le dijeron que no debía ser lo que tenía que esperar hasta el último momento. Y él entendió que lo correcto era lanzar el misil. Ese personaje lo interpreta a Irving Alberti. ¡Uy! Que siempre lo hemos visto. Te lo dije, te lo dije. En comedia. En comedia, y aquí lo van a ver en un personaje totalmente diferente, un personaje dramático. Él siempre dice, yo, esta es la primera hora que yo siento que yo no me río ni en un solo instante. Y es que, de verdad. Y tan cómico, o sea, yo lo veo y me río. Tú sabes que a mí me encanta Irving, porque, o sea, para ser un buen comediante, tú tienes que ser muy inteligente. Y se nota que Irving tiene mucha cultura, tiene muchos conocimientos y tiene mucha inteligencia emocional. Entonces, me alegra muchísimo que él esté ahora interpretando un personaje así, porque vamos a ver otra cara de él, que sé que la tiene y sé que lo va a hacer excelente. Y está increíble. Que está lentosísimo. Y yo sé que en tus manos va a ser una gran propuesta. No, Irving, hay ensayos en los que Irving nos ha puesto a llorar a todos. En el elenco, ahí está Beba Rojas, Orestes Amador, está Lubil González, Yanel Hernández, Richard Douglas. O sea, que es un elencaso. Y hay momentos en los que Irving de verdad nos pone la piel de gallina a todos, porque de verdad es un personaje increíble ese que él está representando. No veo la hora. Y cuéntanos cuáles son las fechas, cuándo, dónde las personas pueden adquirir las boletas. Sí, las boletas están en Wepa Tickets, también en el supermercado nacional, Jumbo, en la taquilla también del Teatro Nacional. Desde el 30 de junio, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, de verdad que este espectáculo. Y bueno, como te comentaba, al final la decisión de si él es culpable o inocente la toma el público. Ay, Dios, hay que verla ahora dos veces. Porque si tiene dos mil a la vez, yo quiero ver. Sí, pero hay que llevar un grupito para que vos sé bien, para que te elijan bien, tú sabes. Porque si la va a ver dos veces, y las dos veces... Y las dos veces elijan a quien te va a ir. El mismo, exacto. Y me dicen que yo voy a llevar mi barra, a mí no me van a meter preso. Está buenísimo. Qué bien, qué bien. Bueno, pues entonces, ¿dónde podemos adquirir las boletas? Ah, él dejó web a tickets. Web a tickets, exacto. La fecha, perfecto. Desde el 30 de junio hasta, vamos a estar dos fines de semana. 31 y 2, 30 de junio, 1 y 2 de junio y 7, 8 y 9. Y el primer fin de semana ya está sabroso. Pumping. Y ya quedan con un 25%. Así que, si la quieren ver el primer fin de semana, tienen que comprar estas boletas prontito. Ay, 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 pónganse la fila. Muchísimas gracias por esta información, por esta puesta en escena tan maravillosa. Algo diferente, algo que vamos a disfrutar. Vamos, de verdad, a interactuar también y a vivir de cerca. Que con, seguramente, y es solamente Irving. No, tenemos a Irving. Está Beba Rojas, que es la abogada defensora. Lumi González, que es la fiscal. El juez, que es Orestes Amador. Ay, 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 ay. Orestes, que sí, esa voz de Orestes. Con fire. Sí, sí, sí. Y, no, y me encanta porque la obra está muy bien escrita. Es decir, cuando, en la medida que se desarrolla la obra, tú dices, no, es inocente. Imagínate, salvó 70 mil personas. Ajá. Pero entonces comienza a desarrollarse la obra. Los detalles. Los detalles. Y tú dices, no, pero ya va. Esto está fuerte, es verdad. Tiene razón. Además, porque él no esperó el momento, ajá, que sí, en la caja negra se descubren cosas. Y que, claro, que desde afuera no sabía. Y, pero tampoco uno dice, pero, ¿cómo iba a saberlo también? Claro. Entonces, es difícil. La verdad, una, cuando al público le toca votar, si es culpable o inocente, créanme que ustedes se van a poner, dicen, ok, ¿ahora qué hago? Lo culpo, no lo culpo. Ay, ay, ay. Bueno, señores, ya saben, la obra es terror. En Wepa Tickets pueden conseguir sus boletas. El fin de semana del 30 de junio ya es el primer fin de semana. Estará por dos fines de semana ese y el siguiente. Así que ya saben. ¿Cómo podemos encontrar la obra en redes sociales? ¿Tiene alguna? Sí, terror la obra RD. Terror la obra RD. Y se pueden enterar de todos los detalles. Yo estaba viendo ahí un reel. Muy, muy cool. O sea, que nada, señores, y te lo digo otra vez, gracias por confiar en la capacidad de los actores, que generalmente los actores los buscan, dependiendo de su perfil. Tengo este personaje, ah, se parece a fulanito, búscalo. No, me encanta, me encanta eso que haces. Así que, enhorabuena y muchas felicitaciones. De error. Síganos en las redes para que también vean ahí todas las informaciones que necesiten. Por si no tomaron nota, de todas maneras vamos a subir ahora una fotito en nuestras redes para que puedas tener acceso directo. Y bueno, qué mejor forma de disfrutar un plato sin preocupaciones que utilizando Michelle sin lactosa, nuestro mejor queso. No te muevas de ahí que venimos con más contenido aquí en The Morning Beat. Y regresamos ya que es jueves de TVT con el Érase Una Vez. Así que, quédate en sintonía que vamos a revivir los VHS. TVT Today. Basándose en los cassettes que antaño reproducían audio JBC, la marca que lo diseñó, comercializó y popularizó. Añadió un sistema de reproducción en el que se introducía el videocassette provocando la cinta en la que...